Como se lo prometí, estamos aquí en el escenario, grabando a las chicas en bikini, y al rato vamos a grabar el car wash, y también las playeras mojadas, vamos a ver si nos dejan quitarle el dólar, no nos dejaron quitarle el dólar, vamos a ver si nos dejan quitarle el dólar, sacan la música mire, para los desmadres, acá están las chicas de Poder Sobratil, dando su show, en el cuarto Corrafes San Luis Potosí, y al detrás tienes que ganar un desmadre, si no, no hay regalos, una, para que se desnuale, que se oigan los mascaretes, y dice, una, dos, tres, ¡Escuchen la mano! ¡Claro, no lo quiero! ¡Ina Buya! ¡No lo quiero! ¡Yo quiero que todos cobren! ¡Eeeh! uno, dos, tres, yisi... ¡Van! ¡Ban! ¡Van! ¡Van, buenas, buenas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!